Hoy es el último día en la Feria Internacional de Turismo con acceso exclusivo para los profesionales del sector. Además de su stand fijo, Castilla-La Mancha está presente también en el espacio Fitur LGBT+. Allí está también Sara Batres. Sara, buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Al igual que Castilla-La Mancha es una región diversa en paisajes, en costumbres y en tradiciones, se pretende que también los visitantes lo sean. Por este motivo, Castilla-La Mancha participa este año en la sección Fitur LGBT+, que cumple su décimo aniversario. Y es que este segmento supone el 10% de los turistas mundiales y un 16% en la facturación. Total, unas cifras que se quieren también alcanzar en la región. Por este motivo, se ha publicado una guía de buenas prácticas. Como bien decías, hoy es el último día de Fitur exclusivo para profesionales y la sensación es un poco la misma para todos. Han pasado menos personas por esta feria, pero las expectativas se han cumplido e incluso se han superado.